Hola, soy Leoni Roca, tengo cuatro hijos, 52 años, soy abogada y no ejerzo. Si fuéramos capaces de conversar más con nuestros detractores, quizás podríamos entender mejor los intereses que hay detrás de las posiciones y empezar a conversar entre intereses y no entre posiciones. Yo confío que eso es posible. Buena parte del sentido de propósito que tengo en el trabajo que estoy haciendo ahora es ese. O sea, yo hago todo lo que puedo para tratar de convencer a otros de correr esta nueva ola que se está dando. Creo que por eso estoy de Derecho, porque me encantaba la idea de leer mucho, de vivir en estos espacios donde la gente estudiaba y leía. A mí me gustaba mucho leer, siempre me gustó mucho leer. Y creo que tenía esta fantasía como que los estudios abogados eran estas especies de bibliotecas de monasterios, soñaba con estas bibliotecas de madera llenas de tomos. No hay discusión en la que no participe, soy muy habladora. Eso es una cosa que me caracteriza. Yo trabajé toda mi etapa universitaria. Trabajé en el estudio de abogados de Diego García Sayán y Alberto Bustamante. En realidad empecé ahí. Y de ahí me fui con Diego a la Comisión de Dines Juristas y después me jaló Alberto al ILD. Curioso porque uno tiene un sesgo de derechos humanos más de izquierda y el otro era la cuna del liberalismo. Pasé de un espacio en donde básicamente toda la gente era de izquierda, que era la comisión, al ILD, donde todos éramos liberales. Y ahí me formé en el liberalismo. Que encontré que era la filosofía que más se adecuaba a lo que yo creía. Yo soy bien libertaria en eso, creo mucho en la libertad. Las personas normalmente planifican su línea de carrera. Yo no he tenido frustraciones de ningún tipo porque nunca planifiqué nada. Siempre tuve como la flexibilidad de disposición e intelectual como para tomar las oportunidades que se me presentaban. Y se me presentaba una oportunidad y decía, venga para acá, aprenderé. Y después se terminaba esa oportunidad o yo la terminaba porque no funcionaba y venía otra y la tomaba. Esto ya fue en los 90, 91. Me llamó un amigo que trabajaba con Alfonso de Los Heros en la oficina del primer ministro. Y me pidió si por favor le podía ayudar a escribir el discurso de Alfonso de Los Heros para el Congreso. Porque yo escribía muy bien, en la Comisión de Dines Juristas había editado libros. Un encargo de un mes, no tenía trabajo, no tenía nada que perder. Y me fui quedando. Me tocó vivir el golpe de Estado siendo muy chica. Me tocó renunciar con resolución en el peruano. Una cosa que parecía muy importante para una chiquilla de, no sé, pues yo tendría 26 años, 27 años. Y era miembro del gabinete. En verdad fue un privilegio. Prendimos un montón, el país nos dio un montón. Nos dio la oportunidad de hacer un montón de cosas. Nos dio la oportunidad de trabajar con gente interesantísima. Y en esa época además teníamos mucho tutelaje del Banco Mundial, del BID, del Fondo. Y entonces, claro, teníamos acceso a un nivel de consultoría bueno, de clase mundial. Fue una época de aprendizaje fuerte. Ahora, trabajamos de 8 de la mañana a 3 de la mañana. Con la Clínica Internacional. La amé, desde que entré hasta que me fui. Entonces, esa parte de servicio estuve con gente que era mucho mejor que yo. Infinitamente mejor que yo. Entonces, era como todos los días las veías y decías, wow, ¿cómo podría ser yo la décima parte de buena persona que son esta gente? Esa parte me encantó. Y por otro lado, porque a mí me encanta ayudar. Y sientes que en verdad das tranquilidad. A mí me hacía muy feliz, pero no me hacía feliz en la parte que más me define. Y lo tuve que dejar con pena. He tenido la suerte de vivir en una familia muy enriquecedora, ¿no? En donde se exalta mucho el aprendizaje, el estudio. Mi mamá acaba de terminarse una maestría, ¿no? Mi mamá fue una de las pocas mujeres que entró a Cayetano cuando tenía 18 años a estudiar medicina. No terminó, hizo un año nada más porque se casó, pero después estudió en la Católica y entró un ciclo después que yo a estudiar literatura. Yo he tenido una tía arqueóloga que estudiaba los quipus. Mi abuela leía literatura francesa en francés. Mi abuelo fue secretario personal de Bustamante y Rivero. De hecho, estuvo exiliado como 8 años. Entonces, mi papá creció en Nueva York. La hermana de mi abuela materna era una actriz, famosísima en Chile, la malugatica. He tenido la suerte de vivir como en un entorno entretenido, ¿no? Estudien, sean inquietos intelectualmente. Todo lo que estudias te va a servir en algún momento de la vida. Todo, todo. Hasta para escribir mejor, ¿ya? Lean. Y en ese capítulo de estudio le dije, viajen. Esos tres consejos creo que son uno práctico y bien sencillo. Los otros somos complejos, ¿no? Estudiar mucho, ser inquieto intelectualmente, trabajar mucho y aprender a ir. Y ser bueno. Siempre ser bueno. Hay que ser íntegro. Hay que hacer las cosas correctas. Hay que saber decir que no.